¿Sabes qué me hace sentir mejor? ¡Smooth Jaws! ¡Cállate! Mira ese pobre niño. Sí, tan doblado y retorcido. ¿Crees que quiere algo de ayuda? Sí. No te preocupes, pequeño hombre. Estamos aquí para hacerte sentir mejor. Sí, te tenemos esta nueva rueda. ¡Oh, como nueva, amigo, mantente a salvo! Sí, no querrás romper otra rueda. Viejo, me sentí súper bien haciéndole a ese chico la vida mejor. ¡Lo sé, es verdad! ¿Qué tal si le mejoramos a más gente la vida? ¡Sí! Mejoradores de vida. ¡Eso es horrible! Sí, podemos mejorar eso. ¡Ey, detén esto sin sentido ahora! Sí, ¿qué estás haciendo? Disculpen. Bueno, primero que todo, tu técnica está completamente mal. Tienes que inclinar tu cuerpo con tu puño para darle con más fuerza. Sí, además, cuando golpees tienes que doblar tu tobillo. De esa manera no malograrás tu espalda. ¡Wow! Gracias, chicos. Ni lo menciones. Diviértete. ¡Qué demonios, viejo! ¡Ahoradores de vida! Un día serás mío. Tienes una gran pena de amor. Sí, pero creo que están enamorados. No te preocupes, podemos hacerte sentir mejor. ¡Sí! Imagina una boa constrictor mordiendo una manzana. ¿De verdad? Sí. Deténganse, idiotas. Estoy enamorado de él. Mejoradores de vida. Ya, ya. ¿Una boa constrictora? Más bien, un plátano baboseado. Sí, lo sé, ¿verdad? ¿Qué pasó? Solo estoy muy triste porque el concierto de One Direction fue cancelado. No te preocupes, te haremos sentir mejor. Espera un poco. ¡A la mierda con eso! Sí, entiérrate, perdedora. Mejoradores de... Mejoradores de vida. ¡Dame tu cartera! Es un bolso de cartas. ¿Qué? ¡Como sea! No te preocupes, vamos a hacerte sentir mejor. Sí, vamos. ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! Sí, tenemos al ladrón suelo y recuperamos tu carterita. Hicimos nuestra obra del día y ahora es tu turno. ¿Mi turno? ¿Qué... ¿Qué quieres decir con eso? Él no se puede ir así como sin hablar. Él debe pagar por lo que hizo. Con agonía y con sangre. ¡Mátalo! ¿Qué? Chicos, pero si no es un gran lío. ¡Juramos que cambiaríamos el mundo! Él está existiendo solo porque se lo permites. Y tú lo acabarás solo porque lo demandamos. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No voy a hacer eso! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalo! 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 Para ver bloopers y un final totalmente alternativo, haz clic abajo en la descripción. Entonces voy tras tu trasero. Gracias por suscribirte. No querrás resistirte. No puedes resistirte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.